Llegando el mes de septiembre, llegan también los preparativos concernientes a todos los referentes a nuestra feria, la Feria de San Miguel. Son muchos colectivos que organizan para esa fecha su tradicional comida. Ese es el caso del Centro de Día San Miguel y de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Miguel Mancheño, que ya tienen fecha, día, lugar para la comida de feria. Hoy nos visitan los repetivos presidentes, Pedro Bonilla, Laureano Ruiz Copete. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. A Laureano lo vemos más por aquí, pero Pedro no está en todo. Está perdido de aquí. Pero bueno, ya algunos deben ir también. Sí, ¿no? Nos vamos a animar más. Cuando usted quiera, yo vengo por aquí a... Y que estén muchos años porque el otro día nos han matado a los dos. Ah, eso me contaste que... Bueno, eso quiere decir que... Que nada, nada. Bueno, pues ya está. O bienvenido sea. Sí, ¿verdad? Pero bueno, tampoco que te digan... O la persona en cuestión diga... Pero la verdad es que es desagradable que llamen a tu casa preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Sí. Por no decirle, oye, es verdad que tú parás de acuerdo. Sí. Bueno, pues nada, aquí estamos dispuestos a seguir trabajando por sus respectivas presidencias y además también, bueno, pues por esa comida. Como bien decíamos, que tenemos día... 28. Jueves. Bien, de feria. Yo procuramos hacer todas las cosas los jueves. Sí. Para que no coincida nunca con miércoles o viernes, que suele haber bingo o cualquier otra cosa allí en el centro. Vale. Entonces ya procuramos si empecé a jueves. Vale. Que aunque sea feria, va de bingo y todo. No, no. No, no, no. Ajá. No, la verdad. Pero... Que la asociación tiene todos los actos. Sí, todos los actos. Y jueves, sí, es verdad. Pero no. Por jueves. A parte de que... Hasta que no pase feria, no habrá. Ah, que no haya... Creo que no haya feria. Que aparte de que el día 27 tiene la comida los socios de la peña taurina y el día 29, viernes, creo que lo tiene la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco. Sí, llevan ya años también. O sea, vosotros el jueves. El jueves el día 28 a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. La peña taurina de Melioliva. La caseta de la peña taurina. Soy fieles, ¿no? Sí. De momento sí. Dice un refrán que me ha dado y malo y conocido, que es bueno por conocer. No estar tan bien, pero adelante. Ojalá, ojalá, sea la última. Vale. Yo sé por dónde va, pero claro, los oyentes se me quedarán ahí. No, no, ya, ya. Tú lo tendrás que aclarar un poco. No, no, ya en su día. Pero ya en su día. Si no nos lo permite aquí la Orea, no hay algún día. Bueno, que os preguntaba fuera de micro. Oye, ¿es la primera vez así que tanto el centro de día como la asociación o los organizadores? No, no, no. Llevamos ya varios... No, desde que se inauguró el centro de día, lo hacemos... Ajá. Antes no existía centro, entonces nada más que lo hacía la asociación. En el momento que se inaugura y se funda el centro de día, se ha hecho colectivamente entre los dos. Ajá. Muy bien. Igual que la misa de... De... De rujo por los socios fallecidos, se hacen por los dos, por los del centro de día y la asociación Miguel Menchero. Que creo que ya venías esta mañana de hablar con el... Vengo de hablar con el párroco de Santa María para decirle que este año es una primicia, no lo sabe nadie. Sí, la misa la va a decir don Manuel Rodríguez Salas, mi amigo Manuel y compañero de seminario. Sí. Sí, porque ahí donde veis al laureano, tú lo sabías, Pedro. Sí, sí. Se nos iba para cura. Se arrepintió. Se arrepintió luego por el camino. Bueno. La comida, me imagino que ya estará abierto, ¿no? El plazo, digo, para que los socios, usuarios... A partir de mañana. A partir de mañana. Se pueden apuntar ya a todos los que quieran. Vale. Los socios de la asociación tendrán que apuntarse a la asociación y los del centro al centro. Pero lo que pasa es que... Creo que tenéis estipulado un número tanto para uno como para otro, ¿no? Sí, sí, 100 personas cada uno. 100 personas. O sea, que sería un total de... Hombre, si lo dejes que metéis cuatro o cinco más, perfecto, para que sea una aglomeración y luego está muy estrecha y demás, 200 personas. También lo tendréis como referencia, ¿no? Con respecto a otros años. Sí, sí, sí. Todos los años han sido 200. Tres más, dos menos. 200 personas. Sí, 200. Muy bien. Es una... Yo creo que es una comida, ¿no? Que esperan mucho los socios. Sí, sí, sí. Es decir, ¿por la comida o por la feria? Por la otra cosa. No, es que se come bien. Sí, se come bien. Se disfruta. Se paga. Se puede bien. Se baila. En fin, que lo pasan. Esa primera feria es muy buena. Lo pasan bien. La gente lo que tiene es ganas de eso, de... Como se ve, cachondito, cachondito. Claro que sí. Sí, es que los... Hay que buscar los buenos ratos que los malos vienen solos. Eso iba a decir, que lo solemos decir mucho, pero es que es cierto. Es que hay que buscar luego los buenos momentos y ahora que llega nuestra feria, pues oye, esa comida que todos los años, buena aceptación, ¿no? Me refiero de... Sí, 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 sí. De tanto resolución. Este año es lo que hemos introducido, que el otro día estuvimos hablando los dos, con el que regenta la caseta, con Antonio... Antonio Rivas. Antonio Rivas. Y digo, mira, siempre nos pone carne o pescado. Y digo, bueno, que no sea siempre lo mismo, ¿por qué no pone dos clases de carne? Porque ya los mayores, muchos tenemos prótesis dental y te pone un filete o algo así y te hace seco y te cuesta trabajo. Y te cuesta... Y digo, ¿por qué no pone carrillada? Lo que queráis. Entonces va a poner carne, o sea, carrillada o solomillo al comero. O sea, ya tenéis el... Sí, 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 lo tenemos aquí. Lo traemos aquí. Lo traigo y todo. Pero lo traigo aquí por si tú lo quieres... Y el segundo plazo, el primero consomeo o salmoreo, el segundo carne o pescado, y bueno, aparte de los intermeces de chastina, gamba y demás. Y después plato individual de chastina, la gamba, eso ya es individual. Sí, muy bien. Luego su primer plato, su segundo... Sí, 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 el primer plato consomeo o salmoreo, el segundo carne o pescado, y después... Y la carne o pescado hay dos carnes. Dos carnes, el salmillo y la carilla. Llegan salsa con patata frita o solomillo al romero, que dice la dueña que está muy bueno. Que está muy bueno. Lo probaremos este año. A elegir. Y vino, vino cerveza con, sin, refresco, o sea, que bebe todo lo que quiera. Y después de la comida y demás, luego hay fiestas... Sí, ellos traen un grupito, muchachos y no muchachas. Tenemos que abrir aquello un poco, por si quiere alguien bailar o algo por el estilo. Hay muchos viejos bailones. Muchos viejos bailones. Los presidentes no van a bailar, Pedro. Yo no bailo, yo no bailo. Te digo, yo no lo he dicho, no lo he dicho hasta el momento. Yo no bailo nunca. No. Nunca. ¿Ni Pedro? Yo estuve un año apuntado, aprendí un poco, pero ya se ha olvidado. Eso nos olvida. Eso es que hay que aprenderlo muy joven. Hay que aprenderlo más joven. No, pues yo creo que nunca sale para aprender. Pero vamos, ahí hay un grupito en el centro dando clases por las tardes, que han empezado tarde, pero este año me parece que van a destapar algunos. Pero parece un trompo. Algunos se van a destapar, van a decir, mira cómo baila fulano. Bueno, pero la cuestión es eso, de un día también, como bien decíamos, de convivencia, porque en otro momento podéis daros tanto los usuarios del centro como la asociación. Nosotros si no bailamos nos quedamos allí, estamos viviendo y atuviendo y animando. Entonces recordamos, a los socios, socias de Miguel Mancheño que deben de apuntarse en la asociación. Y los usuarios y usuarios. Los que no son socios de Miguel Mancheño, pues normalmente vienen al centro. Porque no los vamos a dejar en la calle, ¿no? Hay dos sitios. Yo viene a apuntarse, uno, que no es socio nuestro y lo mando al centro. Vale, muy bien. Claro, uno tiene que ir muy lejos. No, 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 no. Estamos en la hija pura. Soy vecino, vamos, soy vecino de puerta. Además, vecino, bien ha venido. Eso es importante, cuidado. Sí, porque si no, malo. Eso es importante. Yo creo que luego eso repercutiría también, ¿no? En el resto de compañeros. En los rumores. Los rumores, esto, lo otro, eso no lo vamos a evitar nunca. Y si hay algo, oye, se puede hacer hablando, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es entre los dos. A mí me llamaron, los iban a llamar y me llamaron a mí. Oye, ¿qué vamos para allá? Y yo le lo hice. Nos quedamos sin ver el partido de España-Italia. Y nos fuimos los dos y los dos pusimos el menú y ya está. Muy bien. Pues nada, a partir de mañana, el primer día, ¿cómo es? ¿Cómo se ha apuntado? No, como faltan muchos días, no van a ir muchos días. Cuando falta una semana para la feria, es cuando empieza la gente a llegar. Ajá. Bueno, pero ya podemos decir que desde mañana ya puede... Y a partir de mañana ya puede ir. Si, no, yo he estado allí en ese momento y una señora está allá en posibilidades, le cuesta mucho trabajo, estaba hoy en el centro y va a la pelucuría. Dice, la verdad, ¿no te pago ya la comida? Y dice, la verdad se venía otro día, ya pagaba la comida y todo. Por cierto, ¿el precio de la comida es...? 22 euros, siempre igual. No hemos conseguido que no lo bajen, pero tampoco hemos conseguido que no lo suban. O sea que 22 euros. Muy bien. Pues nada, lo dicho. La comida lo merece, el buen rato que se pasa. La atención también. La verdad es que la cafeta está muy adecuada a la comida y está muy ancho. Hay muchos camareros que cuando uno levanta una mano ya tiene un camarero encima. Y los dueños están pendientes y la verdad es que... Sí, Antonio, los jueces viven con nosotros en ese aspecto. Como ven decía ahí, si va todo bien, ¿para qué cambian? Sí, ahí está. Muy bien. Eso en cuanto a esa comida del 28 de septiembre, jueves de feria. Recordamos, a partir de las 2 de la tarde, la caseta de Emilio Oliva, el precio de 22 euros, ¿eh? Deben de inscribirse, de apuntarse antes y nada, disfrutar de ese día de la feria. Yo te quería pedir un favor, que lo diga de vez en cuando para que no se olvide mucho. Eso está hecho. Eso está hecho. Bueno, y ahora, ¿qué me tienes que contar, Pedro? Yo voy a aprovechar, ya que me da la oportunidad. Ya que ha subido. Ya que ha venido para arriba, pues voy a aprovechar que para el mes que viene, para el mes de octubre, del 23 al 27, cinco días, tenemos una excursión a Roqueta de Mar. Roqueta, Roqueta es el punto de paradero, pero después tenemos toda la zona de Almería. Vale 265 euros por persona. Empezamos a apuntar el día 11 a fecha de inscripción, pero para más información podían llegarse por allí, que yo le doy un papelito, lo van leyendo y al que le interese, pues nada. Que sepa que a partir del día 11, que es que después... Esto es del centro de día. Eso es del centro de día. Vamos a... Es que después dicen mucha gente, es que yo me gusta ir adelante. Bueno, pues a ustedes le gustan adelante el día 11, que lleva estos 15 días la pizarra puesta. O sea, que yo lo anuncio con tiempo para que el que quiera ir esta mañana, concretamente, ha llegado uno y dice, que vengo a darte trabajo, ¿qué quieres? ¿Apuntarte? ¿Para qué? ¿Para la excursión? Digo, hasta el día 11 no podemos apuntar a Paco, porque, hombre, tenemos puesto el día 11 y ahora yo no voy a apuntar este porque viene antes, este porque le conviene. Sí, el día 11 a las 10 de la mañana estoy yo allí y empezamos a apuntar. ¿Se suele completar, no? ¿Se pone un autobús? Bueno, algunas veces han faltado 15 o 20 personas, pero normalmente barcos siempre casi llenos. Casi llenos. Falta un poco. Depende del gusto de la gente que quieran ir, o que a la gente les guste más la excursión o no les guste, ¿no? Eso ya es... ¿El destino por qué se escoge la demanda que haya o...? No, el destino es... ¿El oferta que haga también las... Depende de los sitios, porque hay sitios, por ejemplo, yo tenía, me mandaron dos, uno para la Sierra de Cazorla, pero varía mucho más caro que este, y eran cuatro días, entonces hemos ideado, porque además me dijeron, es que la zona de Úbeda, Báez y todo eso, es mucho más cara que este lado. Hay que mirar por el bolsillo de cada uno, ¿no? Cosa bonita y donde ver en muchísimos sitios. La verdad es que esta excursión, yo no sé si va hasta bien o no, pero se visita, hay un pueblo en Almería que se llama Mojaca, que yo lo he visto, he estado allí, y Mojaca es un tipo de arco, es precioso, y se ve en un puerto de garruchas, se ve en la Alpujarra de Almería, hay varios sitios. Bueno, decía, a los mayores les gusta bailar, pero también les gusta viajar. Sí, sí, también. Mucho. Sí. También hay quien se va a la excursión. Sí, bien. Si no se van con uno o con otro, se van con el incelso. La cuestión es hacer las maneras. Hay un matrimonio, el arco, que no son matrimonios, pero son parejas de hecho ya, y llevan mucho tipo. Y se apuntan a todas las excursiones. Juan. Juan y Ana María. Y además, además a las ocho de la mañana, está allí esperando apuntarse de los primeros. Sí. Oye, que yo le alabo de gusto, ¿eh? Claro, que ellos no tienen hijos, pues nada, pagan su bono y fuera. Y se tiran una semana, viene y tiene cuatro días. Yo digo, buscad un buen rato que los malos vienen solos, hay que apuntarse. Si les gustan, pueden, pues oye, que por tiempo, ¿verdad? Tiempo tienen así. Yo cuando he dicho que duro, va a decir el furadito. Claro. Es que van a todas, ¿eh? Y además van a, para el incesto también se apuntan y todo. Qué bien. Bueno, pues como esta pareja, esperemos que sean muchas malas que decidan de apuntarse a esa excursión. Será el 11, a partir del 11, ¿no? A partir del día 11, el lunes que viene. Cuando deberán de apuntarse para este viaje. Roquetas de Mara, en Almería. No, si quieres nos puedes dejar la nota. Te dejo en el programa por si lo quieres ir leyendo. Y te damos también el de la comida. Para que le den un toquecito. Para ir abriendo, ¿no? Apenas. Abriendo boca, ¿no? Abriendo boca. Por tu parte, Laureano, la asociación creo que ya nos decía, nos adelantabas algo de que las jornadas, ¿no? Sí. Queremos empezar en octubre. Después de feria. De feria. Y tenemos programado, tenemos una cosa pendiente. Hemos solicitado, no sé si nos lo consideramos, que un grupo de chilegota. Hemos solicitado ver si nos lo dan, nos lo paga la diputación. Por medio de la consejera, la tenista, el alcalde Ana Carrera. Después hemos hablado con Pepa Caro. Prefiero Pepa que no sepa a Caro. Y para que nos dé una conferencia, estoy hablando con ella ayer. Y ya se lo había preguntado antes y me dijo que sí, que se contara con ella. Estoy esperando el título. Yo no ponga a nadie a hablar sobre esto, pero el tema que toca a Pepa Caro, para muchos de los socios no es, no lo vamos a entender. Porque de literatura y desgraciadamente no estamos muy preparados. Entonces yo le he hablado sobre personajes de arco. Bueno, ya lo hablaremos más despacio. Después será la registradora de la propiedad, doña María Jesús Bosmediano Torres. Yo no la conocía, pedí un día audiencia para hablar con ella por medio de un familiar que tengo en el registro de la propiedad para un asunto del silo. Me atendió magníficamente, por favor, laureano de tú. Y bueno, ¿qué más quiere? Pues yo quiero, a ver si me da una conferencia, pues si va para el asunto del silo. Y bueno, cuenta conmigo. ¿Y sobre qué tema? Le digo lo mismo que, no te voy a decir sobre qué, pero ahora que está muy en boca, la cuestión es hereditaria, los porcentajes que paga el demás. Este es chorro ahí, claro. Total, que me dijo que sí, que yo me dice día y hora y tal, y cuenta conmigo. Y que más, le digo, pues sí, ya que estoy aquí, yo quiero que me dé una certificación de la inscripción en el registro de la propiedad del silo del tribo. Y el empleado que estaba al lado, me dice, una nota simple, ¿no? Le digo, no, una certificación. Y yo, pero yo no pienso pagar un centro, nosotros no tenemos dinero. Tú, como siempre, como estabas mayor, se echó a ver ahí ella. Le puse una nota, exento, y yo tengo la nota, o sea, la inscripción en el registro de propiedad a nombre de la Junta de Andalucía. Con todo el historial, que ya yo me lo sabía, el 55 barra 2008 célebre, que ya está inscrito en el registro de la propiedad. Y a los que estamos pendientes, antes de entrar aquí, han escuchado que me han llamado por teléfono de la Junta de Andalucía. Bueno, ya tendremos oportunidad, ¿no? De dar aquí a nuestros oyentes. Lo cierto es que, bueno, a partir ya una vez que... Es que aquí, hasta que no finaliza la feria de San Miguel, digamos que no da comienzo de nada. No se puede dar la normalidad de actividades y de cosas, ¿no? Nada. No, no, no. Algunos me han preguntado, ¿por qué no la pones? Esta excursión que yo te he puesto para 23, me la mandaron para el día 2. Y digo, esta no, ¿por qué es que no sale? No se hace nada. Porque la semana antes la hacemos la feria y la gente estamos volcados con la feria y ya está. Y no se piensa en apuntarse y decir, bueno, me apuntaré. No. Yo tenía previsto una para ir a Aracena y Río Tinto. Río Tinto a las minas. Yo estuve en Río Tinto de director de Banco Españuelos de Crédito. Y estuve hablando con ellos. Pues sí, yo recuerdo algo total. Pero cuesta 10 euros visitar las minas. A los mayores. Más el autobús. No sabemos todavía lo que vamos a hacer. Y tampoco había quien me atendiera para decir tal fecha. Y también queríamos aprovechar para ir a Aracena. Y ahí yo estamos. Pero hasta que no pase feria no vamos a hacer nada. Muy bien. Pues nada. Por eso no digo nada porque no sabemos si la vamos a hacer o no. Muy bien. Pues nada. Una vez que finalice la feria, pues nos podemos poner de nuevo en contacto para que nos adelantéis a lo que... No, lo que te espero es la caseta. Ahí vamos a estar. El día 3 de octubre empezamos nosotros a apuntar para una excursión de un día para Aracena. Ya que es para la fiesta de jamón, que le llaman. Esperamos un día ida y vuelta. Sí, sí. Que quiera apuntarse a partir del día 3 de octubre. Lo pueden... Se pueden apuntar para ahí. Yo eso lo desconocía por ese nudo. Claro. O sea que no me adelanta porque es que no sabía yo nada de eso. Muy bien. Pues Aracena es muy bonito. Aparte que es bonito. He estado también en la feria que hice de... El año pasado fueron del centro, yo no fui. Sí. Y este año pues vamos a intentar de ir, a ver. Pues ten cuidado, no comas mucho, ¿eh? No, si alguien quiere... ¿Cuándo es la...? El día 17 de octubre. El 17 de octubre. He tenido cuenta por si... ¿17 de octubre? A ver, ¿qué tiene la fecha? No, que es que no me acuerdo las fechas de la conferencia de Pepa Cara. No, es martes y tú las tienes el jueves. Entonces, bueno. Entonces, yo iba a mirar ahora mismo también la fecha. Ya no, estuvimos en cuenta que no fuera ni miércoles ni viernes porque ya en esa fecha a lo mejor no hay vinos. Para que no quitan lo del vingo. Sí, o sea que a los socios les gusta el vingo. Casi, casi sagrado. Ahí está. Ese día no se organiza nada para ese día porque... Yo lo procuro y Pedro lo digo para la... Si se procura de que no haya. De que no coincida. Hay que hacer una cosa y coincide. Por ejemplo, la excursión esta. Empezamos el lunes y venimos el viernes. Pues el miércoles el que esté de excursión no vaya vingo. Claro. Esos momentos montáis vosotros un vingo. Ya está, se monta allí en los vingos. ¿A qué es lo que gusta también el vingo, eh? Porque es un juego para mujeres. Más que nada. Sí. A ver. Yo he ido mucho al vingo a Jerez. Y el 90% eran mujeres. El 90% eran mujeres. La primera vez que yo fui al vingo estaba en el casino jerezano. Allí al final de la calle ancha, calle larga. Y la mayoría eran mujeres. O sea que es un juego para mujeres. Para que nada. ¿Así lo ve también, Pedro? Yo no lo sé porque yo a lo primero de empezar el bingo me parece que... Que me senté tres veces a jugar. Me parece que fueron tres veces. Tres o cuatro. Y no me he vuelto a sentir más. Yo doy una vuelta por allí. A lo mejor le ayudo a la monitora por si tiene que golar. Y si no, mirando y ya está. Sí, pero lo digo, lo que tú has pensado es que... Sí, sí, con mucha gente. Con muchas mujeres, sí, es verdad. Sí, de verdad. Pero que yo prefiero otro juego antes que el bingo. Sí. Pero como eso es libre, cada uno juega lo que quiere. Ahí está, lo que más le guste. Eso no es... Pues nada. Pero sí, el bingo es una cosa que le atrae mucho a las mujeres. Sí, sí. Vamos a animar aquí al personal, ¿no? A que... Yo quiero, o sea que lo vamos a aprovechar. Lo más inmediato, la comida de la feña. Que allí lo estamos esperando con los brazos abiertos para que se apunten a la comida. Muy bien. Pues nada. Te dejamos los dos papelitos, el de la comida y el de la excursión. Ahí ya lo comentamos nosotros en el programa y en los informativos. Que hay poca gente. O apuntáis ustedes. Ah, vale, vale, vale. Manolo y tú. Hay poca gente, podemos ir listo. Además, ese día también vamos a estar, me imagino, que estaremos trabajando. Así que estaremos por ahí, me refiero. Eso es lo que quiero, que vayas allí. Bueno, pues Pedro. Que no es lo mismo, que nosotros vayamos a la caseta. A que tú vengas a la caseta. Ya, ya. Digo tú, porque en vez de Manolo, si viene Manolo, bien, bien, pero prefiero que vayas tú a Manolo. Bueno, que muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Muy bien. Enferiado, casi, casi ya. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.